Si nosotros fuéramos patriotas, como corresponde, nos debería dar vergüenza llamar a un tribunal extranjero para que nos juzguen nuestros nacionales. Nosotros deberíamos tener la capacidad plena para investigar, denunciar, acusar y condenar a los criminales en nuestro país. Pero ¿qué fue lo que pasó durante todo este periodo? Lo que pasó es que los criminales eran el mismo estado. Es que la titularidad del crimen transnacional la tenía el propio presidente. Entonces, ¿cómo las instituciones van a combatir la criminalidad? Y disfrazaron todos los procesos con todo el tema de la extradición. Nosotros estamos a favor de la extradición 100% porque la consideramos un instrumento que respalda, un instrumento transnacional que apoya la lucha contra la criminalidad, especialmente la transnacional, la organizada, la que tiene que ver con el narcotráfico. La apoyamos, pero es penoso que en el país jueces, fiscales, policías y el propio presidente y diputados hayan tenido y creado y constituido su propia red criminal desde el estado para involucrarse en las drogas y seguir ocasionando situaciones todavía más graves. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.